Música 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 Hoy me despido sin quererte decirte adiós Espacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida en el verano Y a donde irás Pero entiendo Que bonito tema Dios Tienes que partir y ahora que te vas Recuerda que el amor esperará Y a donde irás Ilusión Prometo no olvidarme de ti Como olvidar La gente enterero Escúchalo, cántalo, dedíjalo Se llama ahora que te vas Música no teña 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 Pero entiendo Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Música no teña 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 Música no teña